Manolo Salerno de última hora. Breve por favor Manolo. Sí, muy breve. Yo no hablo mucho además. Yo estoy preocupado, preocupadísimo, porque espero no estar en la lista de los cuatro que Augusto se va a llevar. Depende. Por eso, estoy preocupado por eso, porque yo soy unos críticos más ácidos con él y voy a seguir siéndolo mientras viva y mientras sea periodista. Puedes entrar a la lista entonces. Lógico. Además, a propósito de eso, yo quiero mandarle un saludo de parte de Agustín Merino Augusto, que te estaba buscando, ¿no?, para medirte, porque la jaula ya la tiene hecha. Pero al margen de bromas, ¿no?, yo sí quería unirme a algo muy importante. Tú has dicho que jamás has dicho una mala palabra, y eso es cierto. Tú has dicho que jamás has dicho una mala palabra en televisión. ¿No has dicho mala palabra? ¿Estás mal, viejo, cambia de diario también, ah? No, no. Tú has dicho. Nunca he dicho eso. Lo has dicho ahorita, en este programa, que no has hablado jamás una mala palabra en televisión. Lo has dicho. No se rectifico, me equivoqué. Ahora sí. Me equivoqué. Ahora sí. He dicho carajo. Por eso, tú dijiste eso. Y Luis Alberto Sánchez dice cómo se jodió el Perú. Al margen. Porque yo no puedo decir carajo. Al margen, al margen, al margen. Pero la televisión, que es un medio tan importante, aparte de entretener, tiene que llevar cultura. Y yo sí te he criticado muchas veces, y te critiqué hace dos semanas o tres semanas atrás, no recuerdo. Por algo, no que dijiste, sino que hiciste en televisión. Meterle la mano al trasero al señor Leónidas Carvajal. No, 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 no. Ya ves cómo te pica, Sambo, ya ves cómo te pinga, no miento. Yo no miento y ahí el video. Yo no miento nunca, Sambo, jamás. Eso es mentira. Y yo tengo, gracias a Dios, un eslogan que quien dice la verdad no miente. Yo no acepto la crítica del señor Manolo Salerno. ¿Por qué? Por alguna razón. Porque digo la verdad. Porque tienes un intripado conmigo hace tiempo. No, jamás en mi vida. Pero hermano, ¿cómo me va a criticar una persona? Si tuvieran tripado, no estaría acá, pues, a gusto. No, no, no las acepto. No, bueno, como no aceptas críticas... Acepto lo que me dice la doctora, lo que me dice la señorita de... Todo. La tuya no. ¿Saben por qué? ¿Por qué? En este país necesitamos paz, por favor, paz. No, es que no, es que me está mintiendo. No miento, yo no miento. Este es un programa polémico. Discutir es lo que necesitamos. No, no, mentir es decir la verdad. Ahora, ¿quiere que te diga una cosa? Sí. En todo lo que te has metido, tú has fracasado. ¿En qué? Déjame te... Te metiste en la televisión, cero de sintonía. Te metiste a otro canal, cero de sintonía. Y entonces, Dios no te dio talento, no te dio inteligencia, no naciste para eso. Y fracasaste en la televisión. Y un fracasado no puede criticar a Ferrando. Ese es... Yo acepto la crítica de él. Señoras televidentes, ese es el señor Augusto Ferrando. Sí, ese. Ese es el señor. Yo, yo... A ver, perdón, ¿podemos...? Tengo que defenderme. Tengo que defenderme. Tengo que defenderme.